Vamos a agarrar de pareja, vamos a bailar esta noche La música y el sabor de Ríos Reyes La música y el sabor de Ríos Reyes Las cumbias de Toribé Sonido Bogar El señor Estrella Alberto Dávila Betos Sonido Lunático Perla Latina Arce Tres Valvamoso Freya Y su mejor amigo el Chaparro El Pollo La música y el sabor de Ríos Reyes La música y el sabor de Ríos Reyes La música y el sabor de Ríos Reyes El famoso Freya Dando la organización Betos Vos Aquí siempre irá Ríos Reyes Esca Payoso Dando la banda de Ante Nivel Sonido Cibernético Mi compañero Rameo Gómez Dando la banda de Catlancio Oserio Puebla Orio Reyes Sonido Lunático El Baby Dando el staff técnico de Sonido Lunático Los más virujos que famosos El famoso Pequi Y el famoso Luis Y su es un Camil Barote Esa cabina Sonido Lões Valais Concelero El Chocan Y su примерно El amor Todo la banda de Tertagela Que no se convence esta noche ¡Échale salto! Guau 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 au Todo lo que me hizo la organizadora, la música y el sabor de esta noche, las cumbias de otro nivel, esa noche fue el famoso ayer, el bolito 82, y el tocino, hay un zapanchito, ese apayosos, toda la banda de otro nivel. Y la banda de la laguna. Ariel y Disco, la música y el sabor de Ariel Reyes, el señor Antonio, hoy nos deleitará con su música, venga por el gordito celular, sonido wizard, oye que sabor. Y la música y el sabor de Ariel Reyes, el gallito, y toda la banda rebeladora. Y la música y el sabor de Ariel Reyes, el gallito, y toda la banda de otro nivel. Y la música y el sabor de Ariel Reyes, las cumbias de otro nivel. Y la música y el sabor de Ariel Reyes, el gallito, y toda la banda rebeladora. Y la música y el sabor de Ariel Reyes. Y la música y el sabor de Ariel Reyes, el gallito, y toda la banda de otro nivel. Y la música y el sabor de Ariel Reyes, el gallito, y toda la banda de otro nivel. Y la música y el sabor de Ariel Reyes, el gallito, y toda la banda de otro nivel. Uriel Reyes, sonido constelación 82, suscríbete.